Finaliza la temporada competitiva 2021 para los niños y jóvenes de la Escuela Master Volley, la cual tiene como sede de entrenamientos el Parque Pueblo Nuevo y el Coliseo del Barrio Palmira. Hoy queremos dar un balance sobre lo que fue el año 2021 en las participaciones de nuestro club, de nuestra escuela. Fue un año bastante fructífero para los deportistas, para nuestra escuela, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las dificultades. Hemos salido adelante, hemos estado trabajando fuertemente en el voleibol prejuvenil, juvenil y de las categorías inferiores. Hoy culminamos nuestro 2021 con la final del torneo cuadrangular de Inderba, que se hace a este fin de año, y que se jugará en la cancha del barrio Ciudad Bolívar a partir de las 8 de la noche. La temporada se cerrará con el torneo organizado por el Inderba para este semillero del voleibol porteño. Meses de trabajo de campeonatos tanto locales como departamentales. Nuestras niñas se han destacado, hemos estado en eventos de nivel departamental, nacional y municipal, donde quedamos campeones hace 15 días en el corregimiento del centro, en la categoría mayores con las niñas de 16, 17 años, de 14. Y pues de verdad que le agradecemos a Dios primeramente, a los padres de familia, a los muchachos, por su dedicación, por su entrega y a toda Barranca Bermeja por apoyarnos. Nosotros reiniciaremos actividades en el 2022, el 12 de enero, si Dios así lo permite, en los puntos de trabajo como es el barrio Pueblo Nuevo y el barrio El Cerro. A partir del 12 de enero del año 2022, de nuevo regresarán a prácticas. Los interesados pueden comunicarse con el profesor Jorge La Verde al celular 314-414-3042. Gracias.